Ahora vamos a seguir con nuestro contenido habitual, nos vamos a viajar un poco hacia la localidad de Videla porque allí la cooperativa de esta ciudad tiene muchas novedades. Y con nuestro espíritu de tener presencia activa junto a todos los protagonistas, en este caso, cooperativa Videla. Daniel, se dice que en los momentos de crisis hay oportunidades siempre para seguir apostando al desarrollo. Y ustedes aquí en Cululú, sobre la ruta número 4, aquí en el departamento de Las Coloñas, ustedes hace un año más o menos pusieron el objetivo bien claro para instalarse aquí en esta localidad. Sí, sí, esto ha nacido de, bueno, de un poco de aparecer esta oportunidad de negocio, ¿no es cierto? De que este era un lugar que ya estaba en marcha, había una fábrica de balanceados. Y bueno, apareció esta oportunidad y la cooperativa que se está desarrollando y que ya estaba sobre esta ruta en la pelada. Creíamos que este lugar también podía servirnos para complementar ese trabajo. Y bueno, hemos, la verdad que con mucho esfuerzo, hemos adquirido este predio y bueno, estamos trabajando acá con mucha fuerza. Y con un objetivo bien claro, que es un poco fortalecer el Firlot, aprovechar todos los subproductos del sector agrícola, es el Speller, y es también la fabricación de alimentos balanceados, y llevar adelante también una especie de apertura, no solamente trabajar para los asociados de la cooperativa agrícola ganadera de Videla, sino también ampliar el espectro del negocio, ¿verdad? Sí, sí, esto es, bueno, dentro del plan estratégico de la cooperativa está este tema, ¿no es cierto?, está en todas nuestras bases, ¿no es cierto?, en nuestra gente, que está dispuesta a seguir desarrollando estas nuevas actividades, de venir a otros lugares, y bueno, realmente nos va muy bien, porque la verdad que la gente nos ha recibido de muy buena manera, y bueno, y estamos trabajando, estamos trabajando bien, y bueno, y esperemos poder brindarle todos los servicios que presta la cooperativa a toda la gente de la zona, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de animales tenemos hoy aquí en Engorde, en este lugar de encierro? Bueno, ahora hay aproximadamente mil animales, pero bueno, estamos todavía en una etapa de estar acomodando todo esto, porque bueno, realmente se ha hecho casi todo nuevamente, se ha tenido que reformar todo lo que había, pero bueno, creo que apostamos a poder dar valor agregado a los productos de la zona, es decir, tanto al maíz, a la soja y a todo, en este caso también a la siena. No es una época fácil, y la cooperativa lo ha demostrado, es decir, que sabe que va a dar paso, va a tratar de dar los pasos justos y necesarios, ¿no es cierto? Realmente, bueno, por eso, lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha voluntad y con toda nuestra gente, nuestros empleados, nuestros asociados, que nos apoyan, así que creemos que, bueno, de esa manera, trabajando y apostando al futuro, creemos que vamos a seguir adelante.